Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Es para mí un gran placer saludarlos después de un par de semanas de no haber transmitido nada, hecho por el cual quisiera disculparme con todos ustedes, pero la verdad es que hemos decidido o decidimos en su momento tomarnos unas pequeñas vacaciones de mochila rodante. El motivo, bueno, pues queríamos pasar un poco de tiempo con nuestras familias, que hace muchísimo que no las veíamos, y también recargar un poco las pilas porque se nos vienen cosas muy importantes y meses muy intensos en este 2013. Ya entrando en materia, quiero felicitar a todos por este 2012 que termina, desearles lo mejor para este 2013, éxitos, logros importantes y sobre todo muchísima salud y muchísima alegría en compañía de quienes ustedes quieran. Por otro lado, quiero felicitar ampliamente y muy estrechamente, enviarle un gran abrazo a todos aquellos que han decidido a raíz de la llegada de mochila rodante o de la influencia que hemos tenido, indirecta o directamente, han decidido usar su bicicleta. Tengo muchos nombres en la cabeza ahorita, pero bueno, no quisiera quemarme y dejar de mencionar algunas importantes. Pero a todos aquellos que han empezado, muchísimas felicidades. No solo cambian su vida, sino poco a poco transformamos el mundo, porque con acciones muy simples como es la bicicleta, podemos transformar cosas importantes en este mundo y resolver problemas graves. Finalmente, quisiera agradecer a los patrocinadores que se han sumado a este proyecto, al Hotel Hacienda Tres Ríos, a las bolsas y productos Napa, aquí en Morelos. Y bueno, esperando cumplir a los cinco patrocinadores que nosotros esperamos. Les agradezco mucho sobre todo la confianza que han tenido para el proyecto Mochila Rodante. Sabemos que no vamos a defraudarlos. Y sobre todo, queremos agradecer muchísimo a todos ustedes que han hecho posible a Mochila Rodante. Todos ustedes que cada semana o que todos los días comentan, revisan, están al pendiente de lo que hacemos. Han estado con nosotros en las buenas cuando salimos, ahora que nos ha ido muy bien. Han estado con nosotros en las malas, con nuestro asalto, con algunas veces que no hemos tenido dinero o que nos han pasado cosas no muy agradables en enfermedad. Agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros y esperemos que el proyecto podamos seguirlo haciendo tanto o más atractivo para que puedan seguir con nosotros. Y algunos que no nos han visto, bueno, que se sumen al proyecto Mochila Rodante. Y finalmente, dejarles la invitación. A todos los que quieran, pueden sumarse, saben, al proyecto. Cuando quieran rodar con nosotros, si pasamos cerca de su ciudad, súmense. Si no, tomen un camión, alcáncenos. Y nosotros con muchísimo gusto los incorporamos. Lo último también que quisiera decir es que para los que aún no empiezan, anímense a usar su bicicleta. 5 kilómetros hacia abajo es muy poco. Todos lo podemos hacer y vamos a ver que nuestra calidad de vida y nuestra calidad en las ciudades comenzará a mejorar sustancialmente. Muchísimas gracias nuevamente y desearles lo mejor para todos ustedes y lo mejor para Mochila Rodante. Nos vamos a estar viendo todo este 2013. Hasta luego.